Hola que tal gente youtube como esta el dia de hoy aca te saludan ahuelgameplay bueno les traigo esta locomotora mas de porcelana fria de argentina el modelo esta locomotora su modelo bastante antiguo y que algunos recordaran bueno el modelo cuestion se llaman suer 44 class 1 se le fue agregado del esquema de ferrocarriles argentinos pero mas actualizado abandonando el esquema antiguo por uno nuevo la cara la carroceria fue trabajado en 4 dias los enganches son los típicos de alambre y al pesar de estar basado en un modelo de estados unidos he tenido características muy atonias de ese pais aunque muy pocas las ruedas son de otro material metálico por eso es que el material destaca de toda la carroceria ya que brilla bastante el metal que le fue agregado a las ruedas y bueno gente como siempre no olviden suscribirse darle like y comentar y nos vemos en la proxima adios chicos y cuidense